Con los tratados de libre comercio, nuestras pequeñas y medianas empresas aprovechan tecnologías más modernas y eficientes, que además no dañan el medio ambiente. Al mejorar, nuestras empresas producen y exportan más. Así en México hay nuevas y mejores oportunidades de empleo. Con el tratado de libre comercio con la Unión Europea, México mejora. Es un hecho. Gracias.